Bueno, hay muchas maneras. De lo que tenemos que partir es de darnos cuenta en primer lugar que la educación convencional, la que existe, un poco esa idea generalizada de lo que sería enseñar, etc., es biofóbica. Es decir, se aleja de la vida, se aleja de la naturaleza, tiene incluso miedo, digamos, a la vida en lugar de acercarse a ella. Entonces, ese vínculo es fundamental por varias razones, como explicaré hoy en la conferencia. Una de ellas es la salud, el bienestar de los niños y niñas, su aprendizaje, su desarrollo cognitivo, su desarrollo social, intelectual, a todos los niveles. Y la otra es la salud del planeta, que como bien sabemos, vivimos una crisis ecológica sin precedentes y necesitamos formar o desarrollar una conciencia más vinculada, más en escucha, más simbiótica con la naturaleza. Hay, por ejemplo, en infantil y en primaria, movimientos muy fuertes en los últimos años. Mi libro, Educar en Verde, apareció en 2011, coincidiendo con toda una inclusión de, por ejemplo, escuelas en medios naturales. Yo misma estuve durante siete años perdida por los bosques con un grupo de niños y niñas de menos de diez años, pero después han aparecido todo un conjunto de escuelas bosque, principalmente en infantil, que están un poco diseminadas, proyectos que hay un poco por toda la geografía española. Esta es una de las vías. La otra vía que me parece fundamental, porque, claro, incluso en el caso, por ejemplo, de Dinamarca, que es el país donde actualmente hay más escuelas en los bosques, pues estamos hablando del 15, el 20% de la población infantil máximo. No somos Escocia, que tienen a casi 20 minutos de cada colegio un bosque. Y es cierto que lo que tenemos que hacer también es transformar los entornos escolares. Y, por ejemplo, hay un movimiento importantísimo ahora mismo de transformación de los patios escolares en primaria y en secundaria, para convertirlos en jardines, en pequeños huertos, en granjas, en bosquecillos. Y ese movimiento está transformando la propia interioridad de la estructura del edificio escolar. está haciendo que se caigan, de alguna manera, las paredes del aula, y que el movimiento, que es una de las cosas fundamentales para la salud y el bienestar de los niños hoy en día, los niños de hoy pasan el 76% de su tiempo sentados o acostados. Esto es muchísimo. Y gran parte de los problemas, tanto de desarrollo cerebral como de desarrollo evolutivo en general, tienen que ver con esta falta de movimiento, porque el ser humano, a lo largo de cientos de miles de años, se ha desarrollado como ser humano en ese continuo movimiento que hemos tenido que hacer. Entonces, el hecho de que los patios escolares se conviertan en espacios más verdes, hace también que las ciudades dispongan de pulmones que buena falta no se hacen ahora mismo, hace que se planteen de manera diferente los espacios escolares, hace que el maestro se convierta en una especie de arquitecto de espacios, ya no tanto a alguien al que la estructura arquitectónica le viene dada, sino que interviene sobre el propio espacio escolar para utilizarlo pedagógicamente, y hace que el paso de unos espacios a otros se haga mucho más fluido, y sobre todo, se reflexione pedagógicamente sobre los aprendizajes que se pueden realizar fuera o dentro, porque son aprendizajes complementarios. Hace años, cuando había una situación económica más brillante en este país, la escuela se convirtió en una especie de mercado muy interesante para los vendedores de tecnología. Yo he estado en aulas en algunas regiones ahí en España, en algunas comunidades autónomas, donde los niños no se podían mover, ni los chavales, porque toda la aula estaba cableada, con lo cual ya es bastante una situación de inmovilidad la que tienes en la silla de pupitre, cuanto más unos cables por toda la aula, que ya era imposible ni siquiera cambiar las mesas de disposición para hacer pequeños grupos, etc. Entonces, esa tecnología que se impone, que lo abarca todo, y que de alguna manera convierte el espectáculo del aula en algo más llevadero para el profesor, porque así los niños están enchufados a una pantalla y no tiene que trabajar tanto, pues eso es a desechar. Los niños y niñas de hoy tienen demasiado, tienen un exceso de pantallas. Y si seguimos a Giner de los Ríos, que es uno de los educadores que hay que rescatar en este momento y que además se cumple en este año 100 años de su muerte, él decía que la escuela tiene que dar a los niños y a las niñas aquello que la sociedad no puede darles. Obviamente, hace 100 años o 150 años, lo que la sociedad no estaba dando a muchos niños y niñas era un marco, digamos, formal, unos aprendizajes rigurosos, un trabajo estructurado, etc. Ahora mismo lo que la sociedad no les da o lo que no puede darles es movimientos, naturalezas o otras cosas. Eso no quiere decir que en un momento dado no puedas utilizar una herramienta tan maravillosa como es Internet o como es una aplicación para conocer, yo que sé, los nombres de los árboles o... Pero en su momento. La regla es la siguiente. Siempre que la tecnología te sirve para mejorar tu vida, para ampliarla, para enriquecerla, utilízala. Pero cuando la tecnología reduce tu vida, es decir, cuando tú puedes tener 400 amigos en Facebook, como suele decir Calo, Noré, pero no uno solo para bajar a jugar al parque, entonces la tecnología está perjudicándote. Y ahí es donde tenemos que padres, educadores, tener las ideas muy, muy claras sobre la manera de gestionarla porque es un arma de doble filo. Puede ser muy interesante o puede ser muy dañina. Fíjate que habréis visto en la prensa, en Silicon Valley, que es la meca de la tecnología, cada vez proliferan más escuelas donde los grandes ingenieros de las compañías que trabajan allí llevan a sus hijos y son escuelas donde los ordenadores están prohibidos por lo menos hasta los 12-14 años. Luego depende mucho efectivamente de la edad de los niños el acceso que puedan tener. Pero lo más importante es que los niños de hoy tienen demasiadas imágenes, demasiadas abstracciones y lo que necesitan es realidad, mundo real. Necesitan tocar, oler, escuchar, sentir, necesitan degustar, necesitan el mundo real. Y si tú quieres, por ejemplo, conocer a una oveja, es interesante que puedas tener todas esas sensaciones de lo que es una oveja antes de, por ejemplo, meterte en internet y averiguar muchas más cosas sobre las especies, sobre las formas de no sé qué. Pero el contacto primordial tiene que ser con la realidad. Bueno, yo lo primero que les recomiendo a los maestros y maestras es como que ahora mismo la situación en educación es difícil. Por una parte, pues está como todos los ámbitos laborales, pues hay la dificultad de encontrar un trabajo, de no sé qué, y entonces eso parece que te lleva hacia un conservadurismo. Yo les diría que no conserven, que vayan a innovar, que se tiren a hacer el pirata y a experimentar todo lo que realmente sientan que puede ser bueno para los niños y las niñas. Y que realmente tengan ilusión, porque la tarea del maestro hoy en día, como la que era hace 100 años cuando tuvimos la oportunidad de vivir aquella experiencia tan maravillosa que fue la institución libre de enseñanza, es una tarea fundamental para la transformación social. Por lo tanto, un maestro o una maestra hoy en día tiene que ser un innovador, porque es alguien que va a transformar la sociedad, y la sociedad necesita una gran transformación. Entonces, le diría que no se corte, que realmente quiera crear, porque realmente la profesión de la educación hoy en día es fundamental. Después, que se junte con gente como él o como ella, que tengan ideas, que quieran innovar, que quieran cambiar la gramática esa escolar que parece que se nos viene impuesta y la escuela es el sujeto, el verbo y el predicado, y de ahí no se sale. Que se junte con otras personas, que se alíe y que creen pequeñas estructuras, o que en el lugar, si está, por ejemplo, en una escuela pública, busque afinidades, dentro, fuera, que entre en redes, que se junte con otra gente y que se entusiasme, porque realmente hay una acervescencia ahora mismo en el mundo educativo, hay unos cambios tan enormes que es que uno solo puede entusiasmarse con ello, ¿no? Y que se deje llevar por esas alianzas y por ese entusiasmo para crear cosas nuevas y que no tengan miedo, porque realmente hay mucho que hacer. Y cualquier cosita que haga, desde... Tuve una maestra hace mucho tiempo que me contó que simplemente estuvo haciendo papeles en la escuela pública durante meses, para conseguir que toda esa máquina administrativa le permitiera poner un banquito en una zona del patio donde caían unos árboles que estaban al otro lado de la verja y derramaban sus copas a ese otro lado y se creaba una sombra en un patio de estos encementados, donde el sol pega en el mes de mayo y junio espantosamente. Pues estuvo ocho meses para conseguir que pusieran ahí ese banquito. Pero ese banquito hizo las delicias de los niños y niñas que durante el recreo podían abrigarse, ponerse ahí al abrigo del sol y cuchichear y tener sus momentos de intimidad y contarse sus cosas. Desde eso hasta realmente entrar en un proceso de transformación de los patios, de creación de proyectos transversales, de movilidad libre, de aulas abiertas, de innovación en general, de viajes, de protagonismo de los niños y las niñas en su aprendizaje, de realmente tirar los muros de la escuela y concebir que toda la ciudad y todo el entorno natural y no natural es un lugar donde se puede aprender. Todo eso son ámbitos tan apasionantes y tan interesantes para explorar hoy en día en educación y se dan las condiciones para que se pueda hacer, sobre todo en infantil y en primaria ahora mismo. Así que ánimo.